Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Tigres vs Columbus Curve. Ambos seleccionados se enfrentarán este martes 2 de abril a las 5 pm hora mexicana, una vez más México vs Estados Unidos cara a cara a nivel de clubes. El gran duelo de Norteamérica se revivirá con el que quizás sea uno de los más atractivos duelos de cuartos de final de la CONCACAMPIONS 2024. Lo animarán Tigres y Columbus Curve, dos de los mejores equipos de sus respectivos países. La CONCACAF Champions Cup sigue su curso y esta semana comenzará a disputarse los cuartos de final en donde cuatro equipos mexicanos continúan en la lucha por conseguir el título y uno de ellos son los Tigres, que buscan coronarse por segunda vez en su historia en la CONCACAMPIONS. Los mexicanos llegaron a esta instancia luego de superar en octavos de final a otro rival de la MLS, el Orlando City, contra el que se impusieron 4 a 2 en la vuelta con autoridad tras igualar sin goles en la ida. Anteriormente y también frente a un equipo de liga estadounidense había resuelto de manera similar, venció al Vancouver White Cups por un global de 4 a 1. En la Copa de Campeones de la CONCACAF, los felinos han lucido mejor que en su irregular andar en la Liga MX, en la que están peleando por acceder a los puestos de clasificación directa. La Liga envueltos en una lucha con muchos otros equipos sin poder sacarles ventaja. El conjunto mexicano tiene la ventaja de cerrar en casa, por lo que el objetivo de este duelo de ida será sacar ventaja en el marcador y anotar la mayor cantidad de goles de visitante para poder manejar el resultado en el partido de vuelta la próxima semana. Por otro lado, está el Columbus Crew, que también es uno de los equipos más fuertes de la MLS en estos momentos, ya que ocupa la tercera posición en la conferencia este, por lo que en este equipo y Miami recaen todas las esperanzas de los Estados Unidos por quedarse en el campeonato. La localía para esta serie se definió por los resultados de cada equipo en los octavos de final. Ambos subieron 4 puntos, producto de un empate y una victoria ante sus respectivos rivales, pero Tigres tuvo una diferencia de gol. ¿Ustedes qué equipo creen que se llevará el triunfo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!